¡Qué te voy a ver! ¡Oh! ¡Agua, va! ¡Qué te voy a ver! ¡Porque te voy a avanzar! ¡Cómo salió la bailada! ¡Cómo salió la bailada! ¡Pero te voy a avanzar! ¡Te abrazas ya no! ¡Te transmites calor! ¡Estás descargada! ¡No te amo! ¡Y me das la espalda! ¡No te he hecho bien! ¡Y sin mirar! ¡No sabes que sin mirar!